Hola chicas y chicos, bienvenido un domingo más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis cada domingo y cada semana muchos besitos, en el vídeo de hoy te traigo un super vídeo que va a ser entre vídeo aquí sentada explicándote lo que te voy a enseñar y blog, porque es que todo lo que te voy a enseñar lo vamos a colocar, lo vamos a poner en la casa, son cosas y artículos del hogar tengo una cajota enorme de shane, pero con lámpara y cosas que no has visto tú nunca no te lo he traído en los 6 años que llevo aquí en el canal de youtube, no te he traído estas cosas yo creo que nunca, son cosas super bonitas, super exclusivas y que las vamos a poner en diferentes puntos de la casa y que va a quedar espectacular llevaba con el ojo echado en esas cosas meses y meses y por fin las he podido conseguir y también te tengo dos recomendaciones de artículos que yo utilizo a diario, que me encantan y que en su momento hice la colaboración, lo nombré, te lo recomendé a lo mejor en el canal de blog o por aquí no sé por dónde, pero que estoy encantadísima y que te los traigo también y te lo enseño, es todo, 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 artículos mobiliarios y pequeños electrodomésticos y cosas para el hogar, decoración, he pedido ya hasta algo para navidad así que si no te quieres perder este super haul de cositas para la casa que te van a encantar y además que las vamos a poner y vas a ver qué tal funciona quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! chicos, como ya he dicho, toda la cajota y no reme que tengo aquí abajo que es que no la voy a ni levantar porque es que pesa muchísimo de cosas para el hogar en colaboración con Shane ellos me lo han mandado, yo he elegido las cosas por supuesto pero me lo han mandado ellos son cosas que ya las he cargado, las he probado, funcionan espectacular porque yo antes de enseñarte algo o recomendarte algo, lo pruebo yo me gusta y ya si me gusta pues te lo enseño, si no, no hay muchas cosas que nunca llegan a ver la luz ni nunca las enseño por el canal ya sean de Shane, que llevo trabajando con ellos 4 años como si son de una marca, como si es de lo que sea ha habido veces que he perdido colaboraciones de dinero porque no quería enseñar el producto porque me parecía una patata ¿podría haberlo enseñado 5 minutos y haberme llevado el dinero? sí, pero he engañado a vosotras que sois mis amigas también y no lo voy a hacer entonces quiero recomendaros dos cosas la primera es, bueno, voy a enseñaros primero lo que más pesa y luego me meto con lo de Shane, que también pesa pero son cosas más pequeñas lo primero que os quiero enseñar y recomendar es que si no tenéis en vuestra vida una freidora de aire que ahorréis, pedidla para los reyes comprar ahora que viene el Black Friday que ahora estos meses de aquí a Navidad son los meses que mejor podéis conseguir estas cositas aparte yo voy a hablar con la marca y os voy a intentar conseguir un código de descuento os dejaré el enlace esta sé que es económica y que funciona muy muy bien tengo varios pequeños electrodomésticos de la marca iGostar y van de maravilla, funcionan fenomenal y bueno, no me enrollo más es una freidora de aire que tiene panel táctil de LED 7 menús disponibles circulación de aire a 360 grados para cocinar los alimentos uniformemente control de la temperatura desde 80 hasta 200 grados temporizador desde 1 minuto hasta 60 minutos desde hasta 1 hora cocinando y bueno, que está bastante bastante bien tiene una capacidad de 7 litros y esto da muy fácil de manejar yo hago la cena calabaza asada hago de todo en la freidora de aire lo utilizo muchísimo yo ya no frío nada en mi casa el aceite en mi casa para freír no, se acabó nunca es una maravilla os dejo con la receta y el link de esta freidora que me encanta la vais a tener en la cajita de información y optar que para vosotras mismas para un regalo para estas navidades para vuestra mamá mirad todo en acero inoxidable de todas las que he probado que he probado ya bastantes marcas me parece de las más completas más buenas y más bonitas más estéticas ya la tengo enchufadita todo esto viene en acero inoxidable que es mucho mejor para luego limpiarla te viene aquí un poquito indicándote depende de los alimentos la temperatura que le debes de poner y es súper fácil mira aquí tiene el cajetín que grande es trae doble cesta para que sea más fácil la limpieza todo de antiadherente la cesta es recubierta así que está bastante bien luego tiene esto de seguridad que es este plástico que lo echas para adelante y ya le pulsas para poder sacar la cestita y fregarla mejor que eso viene fenomenal y que no se te llene la cesta todo de grasa así que está muy bien el tamaño ideal y además es que mira hasta para un regalo que gracioso que te trae ya la botella pulverizadora del aceite porque ya sabéis que esta freidora pues son sin aceite y pero pulverizarle un poquito siempre sale la comida mucho más rica así que te trae ya hasta la botellita el manual de instrucciones y un libro de recetas así que para regalo para vosotras para la casa si no tenéis ninguna os la recomiendo mil por mil vale dicho esto que sepáis que voy a tener el link en la cajita de info lo siguiente que os enseño que tengo ya la caja por aquí porque el robot lo llevo utilizando ya meses y es que no sé si os lo enseñé os dio un código de descuento hace ya tiempo en el canal de blog puede ser creo que sí que por aquí no lo he enseñado nunca es de la marca bueno lo enseño por aquí la caja es de la marca Elephant y el mío es el M310 porque hay varios modelos varios robots diferentes pero este es el M310 y el Vacuum Clear eso pues 310 es muy pequeñito me gusta mucho porque entra por los rincones más pequeños que te imagines debajo de mesitas de noche por recovecos esquinitas debajo del bate si es de los volados entra por debajo del sofá aparte tiene censos pues eso como todos de los de la pared que si llega una escalera pues no se cae en fin me gusta muchísimo solamente mide de diámetro 28 centímetros es muy pequeño y me gusta mucho lo utilizo yo mucho lo tengo aquí en la planta abajo porque es muy estético para un piso de unos 100 ciento y pico metros cuadrados 98 70 os va fenomenal para el piso entero yo como mi casa tiene varias plantas pues tengo un aspirador en cada planta y este me gusta mucho para la planta abajo que es donde más se ve porque es muy estético es muy pequeño es muy bonito es muy pequeño es muy chiquitillo muy recogido muy estético y a mí me gusta mucho porque es verdad que los robots a mí me salvan la vida porque yo los pongo todos los días incluso a veces un par de veces al día y me salvan la vida me ayudan muchísimo o sea si se me rompe un electrodoméstico junto con la lavadora lo segundo que no podría vivir sin él es la freidora de aire y el aspirador robot o sea son las dos cosas que yo he querido enseñar porque es que no puedo vivir sin ella y me lo compraría me gastaría el dinero al instante y lo compraría porque no puedo vivir sin tanto el robot que lo pone en el móvil que yo me voy al colegio y lo pongo en las tres plantas y cuando vengo está todo reluciente ni mopa ni aspirador de mano ni nada me lo ha limpiado todo y luego tiene su mantenimiento es muy fácil este tiene 550 mililitros de depósito que es mucho y es muy fácil de vaciar lo estaréis viendo por pantalla os voy a dejar un clic se maneja con la app del móvil hace tu mapa o sea tú la primera vez que lo pones le haces el mapa del piso de la casa o de la planta donde vaya a aspirar y a mí me da la vida yo para qué os voy a decir a mí me da la vida y bueno chicas ya habéis visto dos electrodomésticos que no me pueden faltar que en su momento di código de descuento que os lo enseñé pero lo tenía que enseñar por este canal porque es que me van de maravilla y no puedo vivir sin ellos y este título del vídeo pues como habréis visto es cosa perfecta y que no me pueden faltar en mi casa y estas dos eran dos de ellas y ahora os voy a enseñar el pedido que he hecho en Shane que esta parte del vídeo si es en colaboración con ellos y os voy a enseñar lo primero que me sale hay varias cosas lo primero que me sale son estas tres cajas que están vacías porque yo ya las he sacado las he probado las he cargado para daros mi veredicto y esto lo tengo yo puesto en toda la casa lo tengo dentro de los armarios lo tengo en las vitrinas de la cocina y me faltaba he pedido tres aquí lo podéis ver esto es esto de aquí esta barra que la he pedido en blanquita pero también existe en negra y en plateada yo la he pedido blanca porque la quiero para la vitrina del salón que la tengo justo ahí enfrente y da una luz preciosa le voy a quitar los plásticos que gusto da quita ahí y extrae las cosas esta en concreto va pillada con este sistema de enganche ves que se mueve lo puedes poner donde quieras y esto trae una cinta doble cara que la despega y la pone en el mueble pegada y aquí se carga por USB que tengo aquí los cablecitos que yo ya lo he estado cargando y mirad os lo enseño os lo enseño porque es tal que así le encienden la luz a ver ahora vale encienden la luz que no sé si con el foco y las cosas se verá pero alumbra bastante bueno ahí lo podéis ver alumbra bastante las copas las tazas la cristalería lo que tú quieras y luego tiene varios modos que es lo que os quería enseñar antes tiene luz amarilla luz blanca tirando azul luz neutra y más amarilla las tres posiciones y luego tiene otra posición que es con sensor de movimiento que esta bolita de aquí a ver si lo apago vale ahí ya lo he conectado para sensor de movimiento entonces tú tienes ves y si abre la puerta detecta que hay algo y se enciende son una maravilla he comprado tres para la vitrina las voy a poner veréis que tal queda pero cambia muchísimo sin luz y con luz son muy económicos y ya os lo digo de Shane luego siguiente cosa que os enseño os voy a dejar por supuesto el link si tengo código de descuento y todo lo que tenga de Shane código de búsqueda todas las ofertas y todos los links a las cosas que yo os voy a enseñar en la cajita de información por si algo os gusta que vayáis directo lo siguiente que os enseño son estas lámparas son dos lámparas que esto lo puedes poner estaban en blanco y en negro yo las he pedido negras porque las quiero para la cocina de la cochera que lo tengo todo en negro y madera te viene ahí la eficiencia energética todo y en la caja que te viene yo ya la he sacado la he puesto a cargar te vienen un par de dos las puedes comprar individuales sueltas o par de dos te trae las instrucciones el librito de instrucciones y te trae las dos lámparas yo en este caso las tengo fuera te vienen los tornillos y los tacos porque estas si las voy a atornillar las voy a pegar a la pared y el soporte es este es una bola que tú esto lo atornillas a la pared donde tú quieras yo he visto a gente que las pone encima de cuadros para iluminar una zona como para mesita de noche en los lados de la cama porque con la bola bueno yo ya para que veáis como viene esta es la lámpara en sí este es el cable de carga que yo ya la he tenido cargando y tú aquí engancha la os lo voy a enseñar bueno mira ya es que ya se ha enganchado prácticamente engancha ahí esto va a la pared atornillado y tú engancha aquí la lámpara y esto se rota porque es una bola y lo mueves para donde quieras ¿cómo se activa esto? pues tocándole aquí veis tiene tres modos la intensidad se apaga uno dos y se apaga ahí le doy muy rápido pero mirad este es el uno el dos y el tres y se apaga pues esto yo lo quiero que he comprado el pad de dos que donde está el otro aquí mira lo he encendido yo misma quiero dos porque voy a poner justo encima de la cocina alumbrando tanto la hornilla de donde se cocina la placa de fuego y el lavamanos los voy a poner así los dos para tener una luz más directa mientras cocino que se vea mejor yo sigo comprando cosas de estas que se recargan con cable porque a mí me dura la batería por ejemplo las luces de los muebles me puede durar cuatro o cinco meses porque como tampoco que puedo abrir al día la vitrina dos o tres veces al día te dura increíble la batería entonces si es algo que tuviese que recargar todos los días pues evidentemente no no porque yo soy la primera que me agobio me estreso y digo tengo que cargar reloj tengo que cargar móvil tengo que cargar los iPads tengo que cargar lo otro lo otro lo de la moto yo ya me estreso con tanto cable y tanto carga pero como esto lo carga y te dura meses pues lo sigo comprando porque no tienes que tener toma de luz y te alumbra donde quieres que te alumbre lo recomiendo mil por mil estaréis viendo como queda en la cocina puesto pero súper bonito y a mí me arregla porque es que ahí tenía poca luz justo la luz de la cocina la tengo detrás y entonces yo misma con mi cuerpo me tapaba la luz de la cocina entonces ya al tener esos focos así pues veo cocinar y fregar los platos y todo genial segunda cosa que he pedido que le tenía unas ganas increíbles llevaba meses y meses detrás de eso de hecho estuve a punto de comprarlo por Amazon a un precio muchísimo más elevado y lo encontré en Shane y es esta lámpara de aquí he pedido dos también lo podéis pedir individual o la pareja viene así desmontada todo metido en su bolsa con sus tacos sus conexiones su cable con todo con todo preparado y te viene por otro lado la tulipa como yo he pedido dos otra la he montado ya para que lo hubieseis montado que si no no tiene gracia porque esta no la vais a haber puesta ya en la pared porque estoy pendiente ya sé dónde la voy a poner sé dónde lo quiero y bueno que sepáis que esta lámpara de aquí en doradito que me parece preciosa la podéis poner tanto en los cabeceros de la cama como de luz de mesita de noche como a los lados de un espejo a los lados de un cuadro a los lados de un mueble y queda precioso voy a dejar alguna foto de pinter espectacular y esta tiene toma de luz o sea tiene los cables tiene todo el sistema para que lo enganche a la luz y le ponga una bombilla normal pero yo que voy a hacer que como no donde lo quiero poner no tengo toma de luz y no voy a abrir roza y voy a abrir la pared para sacar una toma de luz para yo enganchar esto pues lo que voy a hacer es que lo voy a atornillar esto lleva su placa para que lo atornille a la pared y se quede ajustadito el cable se lo voy a esconder porque no me hace falta para nada y voy a comprar una bombilla que las venden recargables que las recarga a la luz y con mando a distancia la enciende y la apaga y tiene un punto de luz en cualquier punto de la casa sin necesidad de tener abrir roza y tenéis que tener un punto fijo de luz y se me está quedando sin batería voy a cambiar la batería y seguimos enseñándonos cosas súper interesantes bueno chicas ayer corté porque se me había quedado sin batería la cámara luego me quedé sin tarjeta de memoria en fin un caos hoy ya el día siguiente pero retomamos el vídeo vosotros no habéis notado nada nada más cambio de camiseta retomamos el vídeo por donde lo dejamos creo que me quedé por la lámpara esta que es una preciosidad es buenísima la venden también en Amazon pero en Che está mucho más económica la podéis comprar individual o en paz de dos y yo lo quiero eso para comprar una bombilla recargable que tú la enroscas y las cargas con USB a la luz y luego tienen su mando a distancia que las puedes tener en alto en la pared o donde sea y tú le das al botón y te ilumina muchísimo pero las bombillas no necesitas tener conexión ni abrir rozas ni absolutamente nada vale por ahí tengo dos que ya tengo clarísimo donde las voy a poner y ya las veréis porque en este vídeo no me da tiempo a ponerlas pero ya lo veréis vale siguiente cosa que os enseño tenía muchas ganas de pedir que dije en un próximo pedido me pillo una de estas y es una máquina de pelar para hombre pero es que yo lo quiero para mis niñas porque el papá se pela en peluquería te trae la o sea en este bolsillito de aquí trae como dos ¿no? pues en este de aquí te trae la capa para no tirar pelo te trae tijeras te trae tijeras de normales y de desfilar mira y encima son buenas te trae peine te trae todos los cabezales de las máquinas ¿veis? es como de peluquero así profesional creo que costaba cincuenta y tantos euros creo que es de las cosas más caras que os voy a enseñar de todo el haul va recargada con batería y si quieres aquí trae la capa ¿vale? te trae todo mira trae una capa el cepillo cuatro cabezales el peine el cargador y dos cuerpos de máquina trae dos cuerpos los cuerpos la verdad es que están bastante bastante bien porque mira pesan bastante y tienen muy buena calidad este por ejemplo tiene 10 vatios modelo LM 2027 este es uno de los cuerpos que trae me tengo que leer las instrucciones y tiene aquí el protector de la cuchilla pero te trae mira muchísimos cabezales tanto para una máquina como para la otra dependiendo de los números que vayas a cortar y luego viene la pequeñita que no sé si será pues para zonas más específicas patillas y tal para los hombres pero yo quiero la grande utilizar en sí la grande para mis niñas que tienen el pelo recto cuando le voy a cortar las puntas tienen tanto grosor en la punta que cuando corto con tijera siempre me queda un pelo me es muy difícil hacerse los restos entonces en seco cuando se lo alice y se lo peine con el secador y esté sequito pues con la maquinilla lo enciende y se lo corta recto y me viene muchísimo mejor que con tijera porque con tijera yo os digo que pues eso que tienen mucha cantidad de pelo y que no se los corta recto recto entonces viene todo en este estuche ya lo tengo digo mira ya puede haber otra pandemia que tengo con que cortarte el pelo porque por ahí hay un blog en el canal de blog de la pandemia que le tuve que cortar el pelo a mi marido con una tijera de recortar de punta redonda de los niños chicos eso fue un show me tiré hora y media pelándolo no quedó muy más pero eso fue para grabarlo que es que lo grabé y está en un blog de los vídeos de la pandemia no sé si aquí hay alguna que se acuerde pero eso fue un show vale uno de ellos es este adornito de Halloween que estamos ya ahí a las puertas de la esquina ya estamos en octubre trae su luz y se le ilumina la boca tengo que decir que yo esto me lo esperaba me lo esperaba que fuese de cerámica en la foto parecía de cerámica y es de plástico no pesa nada tiene ahí el sistema de la luz pero sigue quedando muy decorativo y muy gracioso así que para Halloween nos va a venir súper bien y es pues un fantasmilla y luego he pedido esta vela que también yo en el pack creía que venían tres o cuatro pero no las pide individuales y le puedes pedir esto dorado plateado o así como estilo como cromado y mira ya le he puesto pila para que la veáis da una luz muy bonita imitando a una llama de verdad y para un centro de mesa de cara a la navidad y todo la sé que la voy a utilizar mucho y me gusta mucho porque te da la luz de ambiente pero no es peligrosa con las niñas entonces me gusta un montón siguiente cosa que os enseño es este mantel que es precioso yo tengo muchos manteles de Shane porque son de muy buena calidad aquí pone las medidas 1,40 por 2,20 y en la referencia que os voy a dejar el link en la cajita de información seguro que pone el material pero siempre lo pido de algodón o lino o algodón mezclado con lino y es en crema que me parece perfecto para este otoño quiero comprar unas servilletas que he visto muy bonitas bordadas con calabazas de otoño para hacer alguna comida o algo bonita y creo que le va a ir genial a este mantel tengo que plancharlo porque ya os digo que es algodón y lino ahí podéis ver y es normal básico pero tiene todo el filo con un volante precioso que queda finísimo que inclusive para una mesa de navidad esto es atemporal porque es un tono crema que es el mismo tono con el que tengo tapizar la silla el mismo tono prácticamente del sofá entonces monta una mesa con ese mantel y siempre te va a quedar bien luego lo decora más de pascua con conejitos más de otoño con calabazas más de navidad con cosas navideñas y te queda una mesa preciosa montada vale siguiente que os he enseñado que es la primera cosa que vais a ver así ya de navidad es estas luces que es un árbol mide un metro con ocho no lo voy a sacar pero voy a poner una foto y es un árbol que lo puedes poner en la cama lo puedes poner en el filo de un espejo lo puedes poner en el filo de un mueble lo puedes poner donde quieras y queda precioso queda precioso trae para enchufar un puerto usb que va al enchufe a un enchufe normal y tiene el botón de encendido y apagado y luego también funciona con mando a distancia que lo trae por aquí es muy bonito y este lo quiero yo para navidad para decorar y hacer un rincón navideño así de árbol con luces y para terminar ya este hall os enseño la última lámpara mirad bien aquí y lo mismo esta la pedí para la zona de la cochera que me encanta el estilo pero lo mismo va con toma de luz entonces el papi dice pues sí pues lo ponemos con toma de luz os voy a poner una foto porque está desmontada y ahora mismo pues no se ve no tiene gracia es un trozo de madera pero trae todos sus cables su soporte sus conexiones de la luz y su hasta sus tacos y sus tornillos y es un taco que va a la luz y le cuelga el donde va a enroscar la bombilla es para que le ponga una bombilla esta grande de diseño que suelen vender decorativas para lámpara lo estaréis viendo mejor en pantalla el precio muy económico está muy bien y me gustó muchísimo y ya está chica que con esto y un bizcocho el haul de cosas para la casa útiles y económicas aparte os voy a dejar si me han dado código de descuento código de busca lo que sea por pantalla y os voy a dejar todo linkado en la cajita de información para que no os volváis locos y vayáis directamente a las lámparas a las barras de luz o a lo que os haga falta y que también a la freidora de aire os voy a dejar el enlace que me gusta mucho y a mi robot de elefant que también me gusta muchísimo y lo utilizo a diario también os voy a dejar el enlace que sois muchas las que me preguntáis sobre todo por el canal de blog y por aquí también Elena cuál va mejor cuál va peor porque ya sabéis que yo he probado muchísimas marcas muchísimos robots porque gracias a Dios por mi trabajo me mandan mucho y entonces pues siempre tengo mi favorito y uno de los que yo utilizo en mi casa es este elefant así que nada que dicho esto hasta aquí el vídeo de hoy que nos vemos muy prontito en el siguiente que os quiero mucho muchísimo un besazo enorme y chao 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 y chao